Después de haber heredado en 2016 una deuda de 207 millones de pesos por retenciones hechas a los trabajadores pero que no fueron transferidas al Issste y Foviste, Quintana Roo es hoy uno de los seis estados del país que no tienen ningún adeudo en salud y que, por lo mismo, garantizan la cobertura en seguridad social a sus trabajadores. Desde 2002, gobernadores de distintas entidades incumplieron pagos y acumularon deudas por 55.600 millones de pesos, anunció Pedro Flores, titular de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud. Los pasivos por pagos incumplidos son por medicamentos y material de curación a proveedores, por demandas y pago de cuotas e impuestos. Esa misma situación atravesó Quintana Roo hasta el año 2016, en que llegó a la gubernatura Carlos Joaquín. Desde 2004 hasta 2016, periodos que incluyen las gubernaturas de Félix González y Roberto Borges, se había acumulado una deuda de 207 millones de pesos en salud. Entre 2017 y 2018 fue liquidado la deuda sin que el gobierno estatal dejara de cubrir las aportaciones anuales de los trabajadores. Asimismo, el total de la deuda con proveedores fue cubierto. Con base en el reporte de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Chiapas, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz son los estados que más deudas arrastran, en contraste con Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Quintana Roo, que no tienen ningún pasivo. Las cuatro entidades más deudoras, que ya están apuntadas para operar con el Instituto de Salud para el Bienestar, concentran 68% del pasivo total reportado por 27 estados. El encargado de Finanzas de la Secretaría de Salud detalló que los estados deben 17 mil millones principalmente por medicamentos, 12 mil millones por demandas y 5 mil millones por impuestos y cuotas aliste y fobiste. La dependencia dijo que las deudas impactan en atención médica, por lo que lo ideal es saldarlas y sanear el ejercicio de gasto.